2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 15 16 22 21 24 oh la delada of the lady Amén? Aguero. Más hier. Aguero. No, la água se vol with agua ya. Aguero, la tours. ¿Qué te parece? Bien, me gusta ver Pero pedimos aquí la de ver